¿Qué tal amigos y amigas en la Internet? Soy Luis Ignacio Aquije y vamos a continuar en este mayo del año 2022 aportando algunos enfoques que pueden merecer en ustedes la oportunidad de cotejarlos frente a lo que se dice en los medios de comunicación tradicionales especialmente de Lima fíjense en qué momento nos encontramos respecto a la realidad política aparece por allí desde mi punto de vista un descabellado proyecto que habla del adelanto de elecciones incluso algunos militantes del partido de gobierno caen en esa incertidumbre que la comisión de constitución del parlamento presidida por la señora Juárez seguramente la van a capitalizar el tema es que este proyecto distrae, desvía lo principal y lo principal, estimados amigos y amigas es que ya en el Perú nos encontramos en un momento constituyente si nosotros revisáramos por ejemplo el primer discurso de quien fue el presidente de la Asamblea Constituyente en el año 1978 el señor Víctor Raúl Haya de la Torre cualquiera de ustedes pueden ir a la Internet y poner este contenido ustedes van a poder comprobar que el señor Haya de la Torre en ese discurso dice que el primer poder del Estado es el poder constituyente nosotros lo hemos interpretado mal y el poder legislativo y el Congreso el actual y los anteriores se han inflado el pecho en el sentido de que ellos son el primer poder del Estado no, el primer poder del Estado es el poder constituyente lo dice un expresidente de la Asamblea Constituyente teniendo en cuenta que en el año 78 cuando se asume el compromiso de redactar una nueva Carta Magna estábamos en pleno gobierno militar con Francisco Morales Bermúdez que fue el que le da el golpe a Juan Velasco Alvarado entonces primer poder del Estado es el poder constituyente y quien es el poder constituyente el poder constituyente es usted el poder constituyente es el que habla el poder constituyente somos todos cuando interpretamos que se necesita definitivamente y hágase lo que se haga ir a una consulta popular para que los peruanos digamos si estamos de acuerdo la mayoría en que se empiece una asamblea constituyente pero curiosamente ante la propuesta del proyecto de ley que hizo el propio presidente de la república que hemos tenido como respuesta medios de comunicación que en matinee Bermúdez y Noche dicen que no podemos ir a una iniciativa porque es a esta iniciativa porque es inconstitucional lo que tenemos que decir es que la constitución toda constitución es un producto terminado es algo finiquitado por lo tanto allí no puede haber un procedimiento que nos diga como hacer una asamblea constituyente y menos una nueva constitución porque eso es algo que va germinando algo que va a salir y es el momento entonces de que nos demos cuenta que vivimos en un momento constituyente nada más por el momento distinguidos amigos nos interesa siempre sus opiniones para poder continuar en este eje temático muchas gracias hasta otro momento el momento